¿Qué tal? Ahí tenemos a Nahí con un cantante que se llama... Disculpe, no sé de inglés, eh. Tramard Dilar, mejor conocido como Florida. Muy famoso, eh. De hip hop, claro. Claro, estuvo haciendo... A lo mejor en México no es tan conocido, pero... A nivel mundial está haciendo grandes cosas. El señor se está llegando, Nahí, obviamente, de alguien que sabe. Para poderla internacionalizar, ahora sí, porque supimos que América Latina sí la llenó. Así es. Pero, ¿de otra forma? Y mira, yo te voy a decir algo. Él es muy famoso, porque durante seis semanas consecutivas ha estado en el Billboard, en el... Pues en el lugar número... En el Top Ten, ¿no? En el Top Ten, número 100, siendo este su segundo número uno en su carrera. Y este disco saldrá a mediados de este año. Pues hay que escuchar la propuesta de Nahí, es innovadora. El éxito que tiene en Brasil, Nahí. Nahí, es de Latinoamérica, es de Latinoamérica. Oye, pero ¿sabes que después de que dejó RBD se hizo más sencillita? Sí. Y carismática. ¿Te parece a ti en lo personal? Sí, en lo personal, sí. Está en entrevistas, se para, saluda. A mí nunca me ha pasado. A ella me la he encontrado varias veces y la siento así como un poquito alzada, como que levita, 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 levita. Oye, Marco, pobre ti, nadie te saluda. Daniel Arendo te saluda. Oye, table mamá. Es firme hasta que el paciente se lleve en para las hechas o horadillas